El Agente 5 de Gia ¿Cómo estamos? Soy Carlos Casano y yo soy Carlos Casano El día de hoy vamos a continuar con la otra vez Si a mi me coman X4 Pero ahora con nuestra rubia favorita Y explosiones lucha, bueno, todavía no Bueno, de hecho si siempre lo ha sido ¡Cero! Luego se preguntarán Oye, ¿Por qué está realizando el nivel de Well Spider? Bueno, pues porque antes de irnos Vamos a recoger el corazón que nos hace falta El por aquí después de esta bolita Y listo, ya tenemos los 8 corazones Y todo completito Vámonos de aquí Y lo vamos a grabar en la memoria 2 Que es donde tenemos la partida de Zero Aquí está Ya tenemos absolutamente ¡Tadam! Ahí está Entonces ahora sí Vamos al espacio exterior A detener A la Riffleford Y a descubrir si Se fue con ellos Porque no la habíamos encontrado Al momento de que descubrimos Que la Riffleford se fue ¡Tadam! 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 Me hubiera enojado así con 2 de esos noces ¡Tadam! 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 ¡Mucha sangre! Y todo bien Bueno, pues ya llegamos contra uno de los primeros 12 Vamos a ver con quién se trata ¡Y la vamos a derrotar bien fácil! ¡Oh my gosh! ¡El giro de los acontecimientos más inesperados del juego! ¡Ey Riffle! No Esto no te está pasando ¡Ey Riffle! ¿Qué estás haciendo aquí? Uno ¿Por qué peleaste por...? El uno ¿Por qué peleaste con mi hermano? Lo siento Didis Este es el final Se acabó nuestra relación cero ¡Espera Iris! ¿Cuándo estuvimos que el link me dijiste? ¡Escúchame! ¡Adiós Zero! Te amo pero al mismo tiempo te odio ¡Iris! Tu hermano estaba bien pendejo Por eso lo tuve que deshacer de él Y tú también eres una estúpida ¿Por qué? Te me haces esto y me rompes el corazón Oh, un cristal maligno como el Mega Manocho ¡Adiós Zero! ¡Discúlpame Zero! ¡No te voy a disculpar! ¡Adiós Ahora está ¡Adiós! 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 ¡Ay! Muy fácilmente lo estamos provocando, si nos fijamos, usted va a decir, caray, que no me lo abrimos con los golpes. ¡Ais, nadie va a derrotarlo, pero matamos al amor de nuestra vida, pobre Iwif! ¡Iwif, por pendeja, para estar siguiendo a tu hermano! ¡No! ¿Nosotros vamos a ir? ¡Iris! 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 ¡Oh, elijo, ¿qué dice? ¡Zero! ¡Sícate, Iris! ¡Please, no te need a Liar de la Reply Force, y no nos ponemos a la Reply-Loid, y solo en un mundo de la Reply-Loid. ¡Iris! ¡Airis! O sea, que ella también es una hipócrita, no quiere que los humanos existan. ¡Eres! 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 ¡Eres es la figura de ¡Eres es una ilustre! Que grito tan desgarrador, en serio Si yo pensaba que la de Gohan, el latino, está desgarrador, está tan bien Sí, echa la red Está muy bueno el grito Pero es que son hipócritas, o sea, no más quieren el mundo para los refluidos Ah, qué torpe Ok, me voy a morir para que con X vean este pasadizo y con 0 vean el pasadizo de abajo Ok Ah, qué estúpido me caí ¿Sí? Ya lo noté ¿Estás en el aire? Ahí está Perdona, vamos por hacer sangre Me voy a dejar algo Me voy a enojar de estar conmigo Bien cortito el tramo, pero pues, me complica la extensión Y llegamos contra el boss Y quiero cerrar esta ocasión O primero no hay nada y luego voy a dejar algo O es el general de la Reprensors General, han muerto muchos por ti Esas vidas están en su conciencia Y si se quita el chip, que a lo mejor ya no lo tiene Es el precio de la independencia ¿Qué hay de Iris? ¿Te olvidas de ella? No me arrepiento Vamos, cero Peleemos, luchemos Y vamos a hacerte llorar por la pérdida de Iris No hay no choice Uy Con este es bastante fácil hacer esto Pero, pero, hijo de su madre Ah, que la chingada Una vez fuera Alba, 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 alba Ya se está la espada No se consiga ¡Vamos, ya está! ¡No tevsode ¡バ pán! ¡No te pregunta ¡No! ¡Otra vez! Vamos a recuperar mi vitalidad. Tengo muchas, pero bueno. ¡Mucho mar! ¡Ya van a ver con todas! ¡Mucho mar! ¡Mucho mar! ¡Esto no me llevo con el que yo! Uy, uno más, uno más Ahí está, ay, güey, creí que iba a perder Estuve nada de perder, estuve nada de perder Eso estuvo cerca, si no me protejo me hubiera matado Oh, que antes de todo destruir ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? No, esta arma no debería funcionar General, ¿qué pasa? Alguien más lo está controlando Entonces, la tierra está en peligro Debo detenerlo, ya me encargo Vámonos entonces, vámonos pues Vamos a continuar sin grabar Estamos en lo último de lo último Arma final, serás destruida Por las manos, bueno, por la espada de cero Así como lo fue Vamos a volver a pelear contra los enemigos Para los ocho, Maverick y Reflow Por Maverick Hunters y Maverick y los Reflowers ¿Hablaron? No, 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 no Espérame, espérame Ok, todavía tengo tiempo No mucho, pero tengo tiempo Lo hemos derrotado de primero a Magma DraftHood Este sigue es WebSpider Este es CyberPickHaw Hall Out No, 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 no Storm Out Entonces, este es la espécie de nuevo Este sigue es Mushroom Frost Hall No, Frost Hall No, 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 no Es la monza de hielo Tate Jet Stranger Bueno, ya La última cápsula amarilla Ya derrotarán Ya termina El arma final Buen trabajo, cero Eres Sigma Así que eras tú Sí No sé por qué te sorprende Sí, simplemente genial Incluso derrotaste al Coronel Eiris ¿Dónde hicisteis hacerlo? No No Tu buscastes destruirlo Déjame recordarte que una vez fui El líder de los Maverick Hunters ¿Cómo te sonarás derupción? ¿Ah! ¡Estras? ¡No! ¿Que él ha rechitado del 총igón? ¿En dónde os tiraderás? ¿Es que como la 주�iería se destruirá el trapacá? ¡No! 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 Era cero A pesar de que como esta perdiendo cero, le da felicidad, no manchen Mira Aumentar su velocidad de rapidez, si fuerza, va a ser Con un tubo de metal va a pelear contra a Tegman Me vale un mar El calor de su brazo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror En realidad, Cell lo iba a matar a Tegman No 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 Puede que ese fue lo que haya hecho a SIGMA malvado Quan Eloca Elfo 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 El Cloud ¡Qué escudido! ¡Oh, qué increíble historia! Y tú eres un Maverick Cero ¿Cero era Maverick? ¿Y ahora los papeles invertidos? ¿Cuál es el punto? ¿Tan sorprendente es? ¡Ja! Cero, eres impre... imprevisible ¡Sigma, acabaré contigo! Pues ahora hemos sabido un poco más de la historia de... ...de Sigma y Zero Antes este fondo me daba un poquito de mielo Estaba medio raro para mí ¿Estás listo para tu viaje final? ¿Estás listo? ¡No! ¡No se me dio! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estaba esperando por ti, Zero! ¡Estío! ¿Por qué nos amamos esto? ¡Estoy listo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí estoy ya! Creo que así me matan. A ver si lo puedo derrotar por la posibilidad que me quiera. Como siempre, se forma más grande. Todavía tengo vitalidad así que la vamos a recuperar. Yo antes pensaba que Sigma tenía dos caras. Su cara normal y luego la de la barbilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Ay! ¡Ay! No lo leí. ¡Ay! Nomás leí que Iris esperaba por mí. ¡Te gusta el espacio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eres un malo! ¡Ay! ¡Ah, no, no! ¡Ay! Seguro va a ser más fácil Este sí es más Este es ¡Chin! ¡Excepto! ¡Madre! ¡Repito! ¡No! Ok, ahí está ¡No vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Supro, no! Ya, este signo de pedo ya se va a morir Ahora sí, ese es el problema, este Oh, la verga Eh, no lo creo, mala idea Chiquita en chinga Se me ha metido, me ha matado No, 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 no Uy, güey Ya me morí A ver, pique Repito No, íbamos bastante bien y ahora no A ver Ya, 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 ya Vamo, vamo, vamo Ya te vimo para ese primero Me dejó, me dejó, me dejó Ah, me dejaste Uy, casi, casi, casi No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Perfecto, 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 perfecto No, ese no Cualquiera menos electricidad Espérame, tened riesgo Cualquiera menos electricidad Ya casi, ya casi, ya casi Ese no No Ese sí me da, huevo me da Estoy tratando de esquivar pero no puedo No me acerque mucho Aléjate, aléjate Ahí está, uno ya Y me queda una babá Por favor, escupe aire Escupe aire, escupe aire, escupe aire Escupe aire, escupe aire Sí Sí Y ahora Sí 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 Qué te divierte Esta arma apunta a la tierra ahora Y nada puede detenerla No Jajajajaja Adiós, cero No, sigma, o sea, la huevo y como quiera Quiere destruir el planeta y la humanidad Vámonos, sí Vámonos, 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 vámonos Está bien, descanse Con mi cuerpo puedo detener el arma Pero entonces usted Es todo para este soldado Adiós Quiere mal Se sacrificó Por tal vez detener el arma Fíjame 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 Bájate, bájate Pero ya lo vuela van Vamos a descubrir ¡Gracias por ver el video! ¿Acaso todos los maver... los reptiles estamos destinados a convertirnos en maverie? Pues ya se acabó Mega Man X4 con cero, por fin terminamos una entrega más de esta saga del bombardero azul y con la rubia Hoy, hoy, vamos a hacer party Vamos a ponernos luz chida Esa Eh, 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 eh Esperamos que no tengas golpe rey Pues espero que el video les haya gustado, que les haya parecido sorprendente, formidable, asombroso, solo común que a los que salen como yo Se los puede traer Si el video les gustó, denle like Si no les gustó, dislike Comentan las sugerencias y opiniones, ya saben que lo pueden dejar en la caja de los comentarios Lo leemos, lo contestamos y lo tomamos en consideraciones para próximos videos Bueno, suscribanse al canal y activan la campanita de las notificaciones para que sepan cada vez que vamos a subir un nuevo video de esta entrega o de cualquier otro juego Este, por favor, ayúdenme a que la gente pueda ver estos videos Este, me divierte mucho a mi grabarlos y editarlos Y jugar los juegos que, pues yo jugaba en mis tiempos hermosos O que juegos nunca había jugado Y pues ahora que tengo la oportunidad Pues ya puedo traerles a ustedes los juegos que me voy acabando Ea, ea, ea Como esta entrega Está hincha la música Creo que esta es en japonés En inglés no dicen, no tiene canción Pero están muy buenas, las voy a dejar hasta el fondo Hasta el final, perdón Este... Pues para que veamos Todos los créditos y todas esas cosas, no? En serio, gracias por estar con nosotros Hasta el final de este video De esta saga Pero, pues, vamos a seguir trayendo mas videos de otras sagas Por ejemplo, vamos a continuar con Megaman X5 Tenemos Megaman Invade Tenemos pendiente el Megaman 9 y 10 también No lo he empezado, pero lo voy a empezar Crash Bandicoot 2 Porque ya me acabé el 1 Y todo Oye nomás Oye nomás Y gracias a ti por jugar Muchas gracias por agradecer eso Que te agradezcan, está bien nice Está bien chido Mi TUMETAI 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 Ya saben que lo pueden dejar en la caja de los comentarios Pues cuídense, aportense, me queda la respuesta en el video Pues nomás no se corte Y este fue el final De Megaman X Ah, que pedo La batalla no ha terminado Por alguna razón Cero El pasado continúa Un hunter No lo sé que dice, pero Dos diferentes personas Dos diferentes Y en el futuro Cero decidirá En un futuro cercano Oh Algo pasará con Cero En un futuro cercano Pero eso Lo veremos En la siguiente saga En la siguiente entrega De Megaman X5 Pero bueno Ya lo vamos a dejar por ahora Porque acabamos de terminar Megaman X4 No olviden después de que no se corten Cuidense, aportense bien Que nada les cuesta Buri chicas y chicas de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!